¡Gracias! Según no descubrís no WrestleMania No te vengas, te valeres no eres nada fiel Cuando suficie incluso lo voy a llegar Y al final Descubrirte que no tenías que vivir tu tonalidad Y al final Descubrirte que a tu parte menos podías quemar ¡Let's go! ¿Qué haces? ¿Qué quieres acabar el sol con tu pulga? Pretendés que así nos joderás Toda la teca que te zanque tú caminas ¡No te darás bien! ¡No te darás bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!